buenos días me llamo santiago qué está pasando al interior de las cárceles en venezuela es una pregunta que nos estamos haciendo no solamente los colombianos los venezolanos gente de todo el mundo vimos como el concejal albán supuestamente se lanzó desde un décimo piso cosa que todavía no ha sido comprobado ante la presión internacional por países que quieren saber la verdad de qué fue lo que realmente pasó en el día de ayer el gobierno venezolano le dio libertad a lorenzalé este joven que llevaba cuatro años preso fue enviado a españa este joven comenta en españa como él mismo intentó o pensaba suicidarse ante tanta presión al interior de esta cárcel se escuchan comentarios a diario sobre lo que está pasando en el quinto piso del sótano de este edificio del sevín localizado en plaza caracas y la gente realmente ahora empieza a cuestionar al gobierno venezolano sobre este trato que se le está dando a los presidiarios muy similar a lo que pasó en el 2003 cuando eeuu derrocaron a saddam hussein que fue lo primero que hicieron demostraron a todo el mundo el interior de esta cárcel de agua grave para mostrar todos estos actos de tortura que habían sido cometidos pocos años después el congreso de los eeuu dio la orden de que fueran publicadas todas las fotos que habían sido tomadas al interior de esta cárcel donde se mostraban a soldados y miembros de la policía militar de los eeuu cometiendo actos de tortura contra estos presos hay fotos en las que muestran a soldados con correas atadas al cuello de los presos tratándolos como perros caminando los como perros los apilaban desnudos unos encima de otros y luego se tomaban fotos para mostrárselas a sus amigos a sus amistades todos estos actos que fueron cometidos al interior de esta cárcel no fueron diferentes a los cometidos en otras cárceles como la de guantánamo donde cientos de casos documentados de torturas fueron cometidos y a pesar de eso esta cárcel de guantánamo sigue en pie aprobada nuevamente por el gobierno del presidente trump quien dice que esta cárcel no va a ser cerrada como quería el presidente barack obama pero qué es lo que está pasando al interior de estas cárceles y sobre todo al interior de esta cárcel venezolana es que cuando capturaron a eichmann este alemán acusado de torturar a miles a millones de judíos en estas cámaras de gas en polonia este judío que fue llevado a israel para ser juzgado en el 60 ya en el 61 fue instituido un experimento el experimento milgram este experimento cuyos resultados fueron publicados en el 63 demostró que los seres humanos podemos ser influenciados a cometer actos no contra nuestra voluntad directamente pero actos de maldad como lograron los nazis convencer a millones de alemanes a pensar de esa manera lo que posiblemente comprueba que lo que hizo hay lo que hicieron todos estos nazis fue el producto de algo similar a lo publicado en el 63 en el experimento de la universidad de jay porque hubo posteriores experimentos el experimento de la universidad de stanford en el año 71 que unos jóvenes actuaron como carceleros y otros jóvenes actuaron como presos y en este informe fueron detallados los sucesos de como estos jóvenes que actúan como presidiarios cometieron todo tipo de actos de sadismo contra los presos para obligarlos a actuar de la manera que ellos querían y esto fue casi que una fotocopia de lo que pasó en abugravi en irak de lo que pasó en guantan y lo que ha pasado en muchas cárceles de muchos países del mundo y lo que podría seguir ocurriendo lo que pasa es que este comportamiento humano esta forma como se comportan los presidiarios en estas cárceles después de vivir tanto tiempo aislados casi que a la par de cómo viven los presos a quienes se les incomunica en sótanos con poca ventilación sin ver la luz del sol sin poder dormir normalmente 2, 3, 4 y más días y cómo llevan a estos presos a muchos de ellos a perder el control a querer suicidarse muy posiblemente de la misma manera como está ocurriendo en esta cárcel venezolana en el sótano del Sevil es como estos carceleros se están enfermando psicológicamente y están actuando de una manera en la que pierden el total respeto por el ser humano por la vida de sus presos quienes están bajo su custodia es por eso que el mundo entero le pide al gobierno del presidente maduro que muestre las fotos al interior de esta cárcel del Sevil de Helicol y de todas estas cárceles donde hay presos políticos y urgentemente hay un clamor porque el mismo gobierno del presidente maduro cambio de guardia porque muchos de estos carceleros en este momento están actuando como en el experimento de la universidad de Stanford están actuando de una manera fuera de control porque luego del experimento estos muchachos que actuaron de carceleros empezaron a actuar normal no debe ser permitido al interior de estas cárceles que estos carceleros permanezcan por un tiempo demasiado largo deben ser cambiadas estas guardias constantemente para que estos fenómenos que ocurrieron en Guantánamo en Abu Ghraib que muy posiblemente están ocurriendo al interior de estas cárceles venezolanas no sigan ocurriendo aquí desde Medellín Santiago Gutiérrez tengan un feliz día mañana con otra historia